En 2015, los líderes mundiales de 190 países adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas en su Agenda 2030. Estos 17 objetivos suman 169 metas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. Los ODS son el compromiso para construir un mundo mejor, poner fin a la pobreza y el hambre, proteger los recursos naturales del planeta, disfrutar de una vida próspera y en armonía, fomentar sociedades pacíficas y realizar alianzas sólidas globales. Se estima que en 2030 los ODS supongan un mercado de 12 billones de dólares y generen hasta 380 millones de puestos de trabajo. Los ODS son una oportunidad histórica. Es el mayor plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad en el que todos tenemos que poner de nuestra parte. Gobiernos, empresas, ONGs, la sociedad en general y las personas como tú. ¿Te sumas? Da-da-da-da-da-da-da-da-da... Gracias por ver el video